Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando olvido, por no llorar. Si el tiempo da razones, a ti te digo, que me dejes quererte, hasta la muerte para quemar. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso y mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso y mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor. Música Mi decepción, porque no pude nunca, que seas mía, se me ríe la vida y eso lastima mi corazón. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso y mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso y mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor. Gracias por ver el video.